Y bien, la Comisión Agraria del Congreso ha aprobado un proyecto de ley que establece límites de extensión a la propiedad agraria en las zonas agrícolas de la costa. Establece un límite de 40.000 hectáreas de tierra agrícola en las zonas agrarias ubicadas en los valles de la costa, cualquiera sea el área de cultivo. Luego, esto incluye además a la propiedad directa o indirecta y a la propiedad de grupos económicos o vinculados, tal como los define la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Toda transferencia de propiedad que contravenga la presente ley es nula de pleno derecho. Bueno, esto sin duda es un cambio, una situación prevaleciente desde el año 1990, por lo menos, o 93, en que la Constitución de ese año, pues en buena cuenta, dio por finalizado el proceso de reforma agraria. ¿Esto es el inicio de un nuevo proceso de reforma agraria? ¿Ponto, digamos, estaría el embrión acá de una nueva reforma agraria? ¿O es simplemente, pues, una limitación que se pone siguiendo lo permitido por la propia Constitución del 93? Estamos con José Luis Sardó, quien es decano de la Facultad de Derecho de la UPC. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar en tu programa. Bueno, revisando la Constitución, en realidad la Constitución permitiría poner límites, ¿no? El artículo 88 dice que el Estado apoya el desarrollo, preferentemente el desarrollo del sector agrario, etc., etc. La ley puede fijar los límites y extensión de la tierra según las peculiaridades de la zona. O sea que no, este proyecto de ley no sería anticonstitucional. No estoy tan seguro, Jaime. No. No, porque si bien la tercera oración del artículo 88 dice lo que ha señalado, yo me atrevería a recordar acá que el Tribunal Constitucional, en años pasados, se ha atrevido a decir que en la Constitución hay artículos inconstitucionales. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Ah, bueno, pero eso es una de las locuras del Tribunal Constitucional, ¿o no? No estoy tan seguro, porque para aplicar el derecho hay que hacerlo de una manera que integre el derecho. O sea, no se puede aplicar... O sea, en la Constitución puede haber normas inconsistentes unas con otras. Entonces hay que buscar el sentido general de las normas. Ya. ¿Y cuál sería la inconsistencia? El artículo... no el artículo 88, sino la tercera oración del artículo 88, que es la que tú has leído, es claramente inconsistente con el régimen económico en general de la Constitución. Bueno, queda claro. El artículo 88 dice... El Estado apoya preferentemente el desarrollo del sector agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites a la extensión. ¿Por qué eso contradice...? Contradice. O sea, eso es lo que quedó del capítulo séptimo, ¿no? De... me parece que era el título tercero de la Constitución del 79. Ese capítulo constitucionalizó la reforma agraria. O sea, la Constitución del 79 recogió las ideas básicas de la reforma agraria. Entonces, en esta Constitución del 93 no se atrevieron a eliminarla totalmente, sino que dejaron esa frasecita que indudablemente ese es el principio de la reforma agraria. Quedó ahí colada, digamos, ¿no? Uno de los más importantes comentaristas de la Constitución del año 93, Enrique Chirinos, decía que había sido pues una concesión demagógica. Y es inconsistente con el régimen económico de la Constitución. Entonces, siguiendo la pauta del Tribunal Constitucional, ¿no? Se podría llegar a decir, digo, que ese dispositivo es inconstitucional. Pero eso supondría, digamos, que la Constitución del 93 consagra un derecho irrestricto a la propiedad privada. Pero la propia, según esta fundamentación, el artículo 70 establece que se ejerce la propiedad privada en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Así es. Eso sí es. Eso no solamente, esa es positiva que acabas de leer, no solamente es constitucional, sino que es consistente con toda la tradición del derecho peruano y el derecho occidental. O sea, en ninguna parte del mundo el derecho de propiedad es absoluto, digamos, tiene límites en su ejercicio. Pero no límites en la extensión de la tierra. Eso es lo que es absurdo, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, ¿ya? Establecerle límites a la extensión de la tierra es como establecerle límites, por ejemplo, a la memoria de un disco duro, ¿no? O sea, la tierra es un recurso productivo, como lo es la informática. Entonces, sería tan absurdo como decir que no se puede tener un disco duro de más de 40 terabytes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Eso es algo que no tiene ningún sentido económico, ¿no? Eso es un rezago de una ideología completamente equivocada y que le hizo profundo daño al país, ¿no? Pero la... bueno... O sea, que no estoy tan seguro, Jaime, que sea constitucional esta idea. Por más que reconozco, por supuesto, que tiene asidero en un texto, en una frase de un artículo. Pero va en contra del sentido general del régimen económico. Pero entonces, habría que entrar a ver qué cosa se entiende cuando se dice que la propiedad privada se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Aquí se dice, por ejemplo, que en esta misma fundamentación del dictamen, que la concentración excesiva de la propiedad es la negación del derecho de acceso a la propiedad. Ese es el error conceptual gravísimo, ¿no? No tiene nada que hacer una cosa con la otra. La concentración de propiedad es una situación relativa. O sea, 40 mil hectáreas es evidentemente concentración en relación a 20 mil. Pero 4 hectáreas también es concentración en relación a 2 hectáreas. O sea, que es una situación relativa. Eso no tiene absolutamente nada que hacer con el acceso a la propiedad. El acceso a la propiedad está regulado por el Código Civil, con reglas muy generales, que vienen del derecho romano, y no tienen nada que hacer con el tema de la concentración de la propiedad. La propiedad siempre, por definición, está en el mercado. Está en el mercado, o sea, puede ser transferida, si es que hay un precio adecuado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la concentración de la propiedad con la falta de acceso? No tiene sentido hablar de acceso a la propiedad. En alguna parte de la exposición de motivos, me parece, se llega a hablar del derecho, o perdón, el acceso al derecho de propiedad. Eso no está... Económicamente no tiene sentido. El derecho al acceso a la propiedad. Sí. El derecho de acceso a la propiedad, ¿eso no está en la Constitución? No, por supuesto que no. Lo que sí tiene sentido es el acceso al mercado. Pero la propiedad es una institución, el mercado es una situación. Entonces, ahí hay una confusión conceptual muy grave en el planteamiento de este proyecto. Bueno, pero ahí... Además, yo creo que se puede atacar el proyecto por dos flancos. Por un lado, por el tema jurídico, que es el argumento que hemos señalado, pero mucho más, se puede decir, por el tema económico. Yo te quiero recordar, Jaime, que el despegue del agro, y hay muchos estudios al respecto, empieza en el Perú, no el año 93, que sea la Constitución esta, porque justamente se coló ese artículo. Entonces, eso creó una desconfianza. El despegue del agro viene del año 96, porque el CCD, lo último que hizo el CCD, fue la famosa ley de tierras. Y en la ley de tierras, así rotundamente, dijeron que no se podía establecer ningún límite a la extensión de la propiedad agrícola, en ninguna parte del país. Entonces, esa ley de tierras, que tenía un nombre muy largo, no recuerdo, que se promulga en julio del año 95, eso es lo que trae la inversión al agro nuevamente en el Perú. Entonces, si vamos a volver, vamos a volver al pie de la letra del artículo 88, entonces lo que vamos a hacer, va a ser poner en riesgo lo que se ha recuperado en estos 15 años.